H-T-T-T-T-T-T-T-T-T, Pagaste mi, perdiste mi, dejaste de regresar, vestí de azul, escuchaste y no me entiendo nada, estás loca, y tienes la cabeza más rica, de la luna. Cierrame cerca del fondo de tu corazón, cierrame cerca del fondo de tu corazón. Y dices que no, te gusta mi canción, que te la hace más, soy un danzo. Y dices o no, me gusta mi canción, que te la hace más, soy un saxofón. Y dices que no, me gusta mi canción, que te la hace más, soy un saxofón. Mamá, soy bajito y me siento solito, pues dicen que en la casa solo soy el desperdicio. Mamá, soy bajito y no pienso en estudiar, que a mí no me importa lo que tú puedas pensar. Toma, mamá, no quiero estudiar, yo solamente quiero jugar. Mamá, soy bajito y no puedo decir. ¿Eh? 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 Tenés? ¡ economically, poverty, 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 poverty? Mamá, mamá, no quiero estudiar, yo solamente quiero jugar. VLER Weற ¡ Rag моя lencia del kennenleno porque en la casa solo quiero jugar! planet, hija, po occidental, contento, guPepe, poverty, 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 in person- Fue 很 solder